Las imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, SRI, para imprimir facturas empezaron a aplicar un comunicado emitido a través de correo electrónico de esta entidad, mediante el cual se indica que deberán imprimir las facturas sin el porcentaje del IVA y se dejará el espacio en blanco para que cada contribuyente escriba el porcentaje. Nos enviaron un correo electrónico indicándonos sobre el asunto, que no se le ponga el valor las facturas que vamos a emitir próximamente. Tenemos que dejarle el espacio para que el contribuyente le ponga a su manera. Nos solicitaba que en el espacio donde se coloca en la factura el IVA, le dejemos en blanco para que se llene a mano, de acuerdo a la nueva ley que aprobaron del IVA, que va a subir al 14%. La resolución dice que los establecimientos gráficos autorizados deberán imprimir en las nuevas autorizaciones la leyenda IVA, entre comillas, en blanco. Para que se registre la tarifa respectiva al ser un requisito de llenado. En este sentido, la Administración Tributaria emitirá una resolución que lo dispondrá lo señalado en el párrafo precedente. Nos dirigimos hasta las instalaciones del Servicio de Rentas Internas para dialogar con la ingeniera Ana Hinojosa, directora de esta entidad. Pero sus funcionarios manifestaron que por el momento no puede manifestar sobre este tema. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.